¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. Hoy, como habíamos anunciado, nos acompaña un gran invitado, el Dr. Alejandro Saleta. ¿Cómo estás, estimado? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Saludos aquí desde México. Bueno, estimado, feliz de tenerlo acá. Lo habían pedido mucho. Nos decían, por favor, trae el Dr. Saleta, tiene tantas cosas ahí que compartir. Quiero decir, sobre todo, de algo que quizá no le han preguntado mucho, que es el tema OVNI. Me gustaría saber su opinión con el tema OVNI. Y bueno, ahí vamos viendo cómo se va dando aquí la conversación. Sí, sí, gracias. Gracias, Pablo. Mira, el tema OVNI es muy amplio y, sin embargo, yo tengo mi opinión relacionada con lo que he visto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, algo muy interesante, antes de abordar el tema OVNI, podría ser las arquitecturas de las civilizaciones. Si nos ponemos a indagar un poco sobre la arquitectura, por ejemplo, egipcia, me resultaba a mí prácticamente impensable todo lo que había en el movimiento de rocas, ahí en Egipto. También, ahí cerca de ustedes, ciertas formaciones ancestrales, arquitectónicas. Y para el lado de Perú, todo lo que es Cusco, Salsa Iguamán, Ollataytambo, etcétera. Entre muchos otros lugares, aquí en México, lo maya, lo azteca y demás. Entonces, yo observaba durante muchos años que la forma de mover la roca era una opción, pero todavía más aún. La forma de termoformar la roca, o sea, fundirla como si fuera hormigón, amasarla como si fuera una masa y luego ensamblarla. Entonces, para mí, eso es tecnología, tecnología humana, ni siquiera alienígena, ni siquiera extraterrestre. Entonces, en muchos experimentos, sobre todo de laboratorio, se puede comprobar que si tú pones un objeto en vibración y lo empiezas a excitar a sus frecuencias naturales, entras en lo que se conocería como las armónicas, frecuencias armónicas. Y en ese momento, cierto número de frecuencia armónica podría generar la ingravidez. O sea, en otras palabras, lo que nos han dicho de la gravedad, las leyes de Arquímides, la flotación de un volumen por su densidad, la fuerza de atracción gravitacional y demás. Pues, si entrábamos en cierta frecuencia específica a la materia, en una frecuencia natural empezaba a calentarse, en otra frecuencia natural empezaba a moldearse, en otra frecuencia natural podría ya ser casi líquida y en otra frecuencia natural más podría ser antigravitacional, lo cual la ciencia obviamente no quiere comprobar. Ahora, todavía no respondo al tema ufológico, el tema ovni, pero me sorprendió más todavía un experimento, está en la web de un psicólogo canadiense, que empezó a investigar sobre los sonámbulos, la gente que tiene sonambulismo. Y los sonámbulos en cierto momento de su trance sonámbulico, como se tenga que llamar aquello, pues al final de cuentas cambiaban su peso. Por ejemplo, había mostrado el caso de una niña que pesaba un adolescente de 11 años, por ejemplo, 12 años, no sé, y su peso corpóreo en condiciones naturales pudiera ser de 30 kilogramos, pues en estado sonámbulo podría ser 20, podría ser 18, podría ser 10. Entonces, allí fue cuando me empezó a entrar la inquietud de que lo que nos han contado hasta el día de hoy de naves espaciales, de viajes al espacio y demás, pues en realidad son cuestiones tecnológicas ancestrales o quizás de un receteo anterior, temprano anterior. Vuelvo a decir, no es así de miles de años, quizás poquitos cientos de años, donde nosotros tendríamos tecnología vibracional, frecuencial, para que la materia levitara, para que la materia tipo dron se mantenga así, le cambias tantito la frecuencia a alguno de los instrumentos internos, se mueva por acá, se mueva por acá, suba, baje, etc. Y todo eso, desde mi punto de vista, es más tecnología humana, que en uno de los receteos, ahí sería otro tema para desarrollar quizás los mega receteos, donde la humanidad cambia radicalmente su sociedad, cambia radicalmente su forma de vivir, su gobierno, sus creencias, esos mega receteos fueron aprovechados para que toda la tecnología de movimiento de rocas, 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 y a su vez, naves espaciales, pues fue tomado, fue llevado a otro lugar, resguardado, y hasta el día de hoy, la gente lo sigue viendo. Nada más que los que lo tienen resguardados, les conviene ponerlo como extraterrestre, como alienígena, como seres de otros espacios, tiempos o dimensiones. Perfecto, interesante todo lo que comenta, estimado, y ahí me nace algunas dudas, por ejemplo, o sea, toma mucho sentido con lo que dice, por ejemplo, el Kiva León, ya con uno de los puntos que habla de que todo es vibración, todo vibra, incluso la roca. Entonces, como bien dice, o sea, si los humanos antiguos fueron capaces de manejar esa vibración, claro, podían, como supuestamente pasó en Isla de Pascua, ¿no es cierto?, mover estas tremendas rocas. Interesante. Mire, yo a todos, a casi todos los invitados, le he comentado y le he hablado mucho de un sector que se llama el Enladrillado, que está en la cordillera de Talca, acá en Chile, y hace pocos años se descubrió ese sector, que es una plataforma que está a 2.200 metros de altura. Y, bueno, algunos dicen que es una pista de resagio ovni, otros hablan de que podría ser construido por una cultura prediluviana, pero lo curioso, estimado Alejandro, es que son unas rocas grandes y perfectas. Y, claro, y uno se pregunte, ¿qué hacen arriba a 2.200 metros de altura? ¿Cómo llegó eso ahí? Estimado, y con respecto, claro, al tema ovni, bueno, dice que esto podría ser de culturas anteriores, podríamos hablar quizás de Tartaria, que ahora se está como destapando más ese tema, digamos. Sí, mira, por ejemplo, nosotros nos encontramos aquí al centro de México, y yo he viajado en lugares, diferentes partes del mundo, y me llamaba la atención que de repente, aquí en México, de repente en Colombia, de repente en Argentina, de repente en Cuba, había gente de raza aria, ¿qué significa? Gente rubios, albinos, algunos ya inclusive muy albinos, ojos azules y ojos verdes de color. Y tú dices, bueno, pues como que de repente desentonan en la población mundial, y parecen colonias establecidas. Entonces, todo parece indicar, por lo que yo he investigado, que cuando la antigua Tartaria, antes debió haber habido un golpe de estado mundial, donde las colonias, que no eran países todavía, se rebelan contra Tartaria, y Tartaria ya tenía como sus sedes en diferentes partes del mundo. Pero lo más interesante de esta gente de raza aria, es que en una ocasión, en la zona de sur de Argentina, muy cercano a Ushuaia, conozco unas personas de raza aria, o sea, rubios, casi albinos y demás, y en la charla de café, me empiezan a comentar que el abuelo de ellos, una persona ya, obviamente, ya trascendida, y ya había muerto, el abuelo les comentaba que viajaban en naves espaciales. O sea, que venían de Alemania, por orden, que venían de Rusia, y que los viajes eran minutos, o sea, que no eran viajes así como ahora, si yo tengo que ir a visitarte a Chile, si tengo que ir a visitar a alguien a Argentina y demás, pues aún cuando aparentemente tenemos la tecnología avanzada, pues ellos hablaban de que viajaban en naves, y eran gente que pertenecía a los militares. O sea, gente que todavía argentinos, obviamente, pero de una raza demasiado, demasiado, este, aria, y que el abuelo, en este caso yo creo que como me lo comentaron, debió haber sido ya el bisabuelo, estoy hablando quizás ciento y pico años atrás, les decía que ellos venían por misiones de trabajo a revisar como colonias, y que viajaban en naves espaciales. Eso es el primer punto. Ah, perdón, antes que continúe el segundo punto, me acordé de algo súper interesante de este momento. Mira, en una oportunidad que tuvimos acá Jaime Rodríguez, no sé si lo vi acá Jaime Rodríguez, uno de los ufólogos de la vieja escuela de Ecuador, él contó que en una oportunidad él fue a Puerto Montt a dar unas charlas, y estamos hablando de los años ochenta. Resulta que al terminar el congreso de ufología, se le acercó una persona alta, rubia, de ojos azules, que se entonaba con la gente que es de Puerto Montt. Bueno, igual llegan muchos extranjeros allá, pero este suele salir a más de ese. Y le entregó un libro, un pequeño libro, y le dijo, tome, léalo, yo estuve ahí. Y se fue, nunca más supo de él, y él se guardó el libro, y después cuando llegó a Ecuador o antes creo, empezó a leer, y ya hablaba de una base, de una base que estaba construida en la Antártida, camino a la Antártida. Y eran puros, digamos, personas de raza aria. Curioso. Y además, en ese libro que comento, habla, yo lo leí, ya, y habla de naves, de platillos metálicos, que viajaban por todo el país. Está en la biblioteca ahí de Jaime Rodríguez, y lo pueden buscar ahí en Google. Muy interesante, me llama la atención en ese tema, Alejandro, el tema de Alejandro. Sí, sí, y por ejemplo, en el segundo caso, de esto que vengo hablando, mi padre, él es jubilado de aquí, de una planta de petróleos mexicanos, planta de petróleo, y él estaba trabajando de madrugada, y dice que de repente, ven que se acerca una nave espacial, lo que le llamamos un ovni, y se posiciona cerca de donde ellos estaban construyendo una planta catalítica. Entonces, que el objeto se acercó, y ellos estaban en el turno de madrugada, y que cuando se acerca demasiado, como para observar, radiografiar, o fotografiar, porque no saben exactamente qué estaba haciendo la nave, desde la ventanilla, observan a un hombre, él y su ayudante, a un hombre de raza aria, y vestido de militar. Y, para sorpresa, era tan cercano la posición de la nave hacia la torre donde ellos estaban, que los dos se sorprendieron, tanto el militar no esperaba que hubiera ahí alguien haciendo una maniobra tres, cuatro de la mañana, y viceversa, mi padre y su ayudante esté viendo que está alguien acercándose. Entonces, nos están mintiendo, seguramente, con rasgos alienígenas, nos van a maquillar, maquillar mucho, todo antes de decir, hay una raza humana, como tú, como yo, detrás de cámara, así como el Truman Show, viendo todo, con tecnología muy avanzada, esta conversación puede estar grabada desde Sirio, y Sirio no está a millones de años luz, sino que es una estación orbitante, quizás aquí a tres mil, cuatro mil kilómetros de altitud, y ellos están viendo mucho más detrás de cámara, los gobiernos, las agendas, y otras cosas más, y se trasladan de país a país, cuando ellos, en realidad, antes eran, pues, sus bases normales, pues ahora siguen trabajando y viajando en ello. Entonces, esa es mi opinión un poquito respecto a esto. Wow. De hecho, justamente hoy, coincidentemente, Alejandro, vi un pequeño video de, el de los años 80, donde Don Francisco, que era muy conocido acá, del programa Sábado Gigante, interrumpió el programa, interrumpió el programa, porque las noticias captaron un ovni, plateado también, ya, muy brillante, y se transmitió en vivo eso, pero lo curioso, que el platillo se vio acá en Concepción, y, estaban todos en alerta, en el fondo, y demoró, en un momento u otro, demoró un minuto y medio, en recorrer 500 kilómetros, y apareció en Santiago. Claro. Esa tecnología, ¿de dónde sale? Entonces, yo, con esto voy a otra pregunta, estimado Alejandro. ¿Cree usted que podría existir otras tierras, otros continentes que nos han ocultado, independiente que esta tierra sea esférica, o que tal vez sea una tierra plana? Me gustaría hacer su opinión ahí, a ver. Mira, totalmente nos han ocultado la forma de la tierra, la extensión de la tierra, pero, todavía, antes de preocuparnos, si hay más, o menos tierra, este, voy a poner otro caso, este, que es, en Baja California, aquí, entre, la península de Baja California, México, y el Mar de Cortés, hay un golfo, ahí hay un golfo, interno. Yo los invito a que se vayan a Google, y vean en el Google Maps, este, en la parte subterránea, lo que alcanza el Google Maps, aparentemente a mostrar, en ese golfo, que le llaman Mar de Cortés, o Golfo de Baja California, ahí, en el subsuelo, se ve claramente, rutas, no son ni siquiera formaciones rocosas, rutas parecidas a autopistas, parecidas a aeropuertos, y muchas otras cosas más. En algunos mapas antiguos, Baja California, aparece como una isla. Hay muchos, muchos mapas antiguos donde Baja California, la península, es una isla, y ahora nos dicen, en la ciencia oficial, que algún día se va a separar, que va a venir, en la falla de San Andrés, aquella cinturón de fuego, donde nos dicen, que va a haber, este, terremotos, maremotos, y bla, bla, bla. Bueno, aparentemente, desde mi punto de vista, todo eso está sembrado, a la humanidad, por miedo, para alejarnos de allí. Pero, la realidad, es que, yo estuve trabajando, muchos años, instalando, ahí, temas de energía solar, paneles fotovoltaicos, calentadores solares, etcétera. Y, en esa franja, existió, en los mapas antiguos, también, un reino, que se llamó, el reino de Marata. El reino de Marata, dice la leyenda, que Marata, tenía oro. Todos, todos, sus palacios, eran envase oro. Entonces, al día de hoy, existen minas, de extracción de oro, allí. Y, en esas minas, de extracción de oro, los, dos hombres, más ricos del mundo, o algunos, de los que nos dicen, los más ricos del, del mundo, entre ellos, uno, uno es, este, Leonardo DiCaprio, es accionista, número uno, de las minas de oro, de allí. Sí, entonces, este, Leonardo DiCaprio, el actor, el del Titanic, y todo eso, ¿cómo te explicas, que esté extrayendo, oro de allí? Y, los militares, mexicanos, estén resguardando la zona, supuestamente, protegiendo, que la gente, no pesque, una vaquita marina, que es un, 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 este, un animal, del mar, que está en peligro de extinción. Bueno, la realidad, es que, nos dicen los pescadores, que en la madrugada, se ven luces, en el mar, en el mar de Cortés, en el Golfo, sale, un platillo, se sacude el agua, y se va. Y, eso lo ven los pescadores, todos los días. Y que además, en el, en el, en el agua, flota, combustóleo, flota combustible, tipo fósil, ya sea, tipo diésel, o algo así, no saben ellos qué es, pero, algo aceitoso, se puede ver. Y que, cuando, a nosotros, por ejemplo, nos interceptaban, los militares, en esa zona, nos buscaban, que no trajéramos, trajes de buzo. O sea, no les importaba, si traíamos droga, o, u otro tipo de armamentos, y todo eso. Entonces, ¿qué oculta? La gente que realmente, sabe de esto. Entonces, ahí es donde, nosotros nos preguntábamos, la gente que realmente, maneja el dinero, en este planeta, la gente que maneja el oro, sabe dónde extraer, y por alguna extraña razón, hasta el día de hoy, desde el, la mitología de los Anunnakis, que también, desde mi punto de vista, es una cortina de, de humo, hasta el día de hoy, extracción de minas, y, y decirnos que ahí, está protegida, una vaquita marina, que es, es un animal, supuestamente, en peligro de extinción, cuando, en realidad, debajo, hay oro, ciudades, que quedaron en un receteo, una isla, que en un receteo, chocó contra la masa continental, friccionó, generó, inclusive, aguas termales, porque debajo de ahí, hay muchísimos, kilovatios de energía, hay, inclusive, centrales geotérmicas, lo, parecido a una termoeléctrica, pero, sacado de la tierra, ahí está, entonces, si, modificar la tierra, ahora, respondieron, ahora, hacia tu pregunta, hay, más plano, o más planos, o más dimensiones, segurito, o sea, eso, ni la menor duda, más allá, de, de lo que nos, pudiéramos confinar, llámese un domo, o no sé, o por lo menos, una, columna de hielo, o lo que sea, pero, hay, más, y no solo, hacia afuera, sino, hacia arriba, y hacia abajo, por eso, yo diría, hay, mucha tierra, debajo de nosotros, seres como tú, como yo, que viendo, que se venía un cataclismo, que se venía, un problema, multinacional, aunque en aquel entonces, no se llamaban naciones, pero, multiregional, una guerra, y, en la gente, se protegió bajo tierra, segurito, o sea, de, de gente que hay debajo tierra, baja por el mar, o baja por alguna, este, así como las películas, de dibujos animados, de Mr. Increíble, que se metían, por una montaña, y luego bajaban, seguro hay, los que tenían, más presupuestos, se fueron para arriba, están allá, orbitando, en ciudades, así como las de Avatar, flotantes, levitantes, tienen hijos, tienen familia, salen a trabajar, quizás su trabajo, sea monitorearnos, a nosotros, revisar, la, la toxicidad, a nivel de tierra, revisar, cómo nos fue, con estas, este, inseminaciones, genéticas, que nos hicieron, y cosas por el estilo, seguramente, o sea, yo no dudaría, y no son extraterrestres, son gente, de los receteos anteriores, que salen a servir, a sus, a sus contratantes, poderosos. Y te comento algo, estimado, mira, me llama mucho la atención, porque, eh, claro, se ven muchos, muchos platillos, incluso, salir de los volcanes, usted en México, en el Popocatépol, así deán, Popocatépol, cuesta de pronunciarlo, se ha visto salir de abajo, mira, acá, en el lugar que yo visito, generalmente, como te comentaba, en la cordillera de Talca, eh, se inauguró, hace pocos años también, como la ruta ofológica, porque es una cantidad, pero increíble, de avistamientos, o sea, uno ve, casi todos los días, de avistamientos, yo he visto salir, incluso de volcanes, muchos volcanes, en ese sector, muchísimos, y en una oportunidad, la noche anterior, a yo viajar a ese lugar, me llama por teléfono un amigo, y me dice, ve las noticias, y estaban, eh, transmitiendo la noticia, un objeto que grabó un guardia de seguridad, en un, en un campo, en un predio ahí, saliendo del lago, de un lago que hay ahí, el lago Colbún, aquí lo voy a mostrar, tenía forma redonda, y despedía una potente luz anaranjada, lo que estaba viendo, a poco más de un kilómetro, de distancia, también era captado, por una de las cámaras, de seguridad, de la empresa, tomó su celular, y comenzó a grabar el monitor, no estamos solos, no estamos solos, el objeto, de pronto, parecía achicarse, hasta desaparecer, pero a los pocos segundos, reaparecía, aún más potente, luego, se dividía en dos, y en unos instantes, volvía a fusionarse, eso, hasta que luego, de un par de minutos, desapareció, ya, entonces, claro, uno se pregunta, yo me he preguntado, serán entonces, será que hay, realmente, vida debajo, serán intraterrenos, como nos estás comentando, o sea, no hay otra explicación, pero en el caso, de estas naves, o estas luces, que salen de los volcanes, incluso volcanes activos, serán de este plano, o podrían ser, de otro plano de existencia, o si son de este plano, pero tienen la tecnología, para atravesar, todo ese magma, digamos, sí, en el concepto, que yo manejo, los volcanes, y el magma, que nos mencionó, la escuelita, digamos, la que nos dijo, la escuelita, que venía del centro, de la tierra, producto, de ese centro líquido, que tendríamos, de muchos millones, de kilómetros, perdón, muchos millones de litros, fundidos, y demás, desde mi punto de vista, los volcanes, con esa óptica, son una farsa, ¿sí? O sea, son una farsa. Ahora bien, en el tema de, ya, más tecnología, más 3D, más humana, como tú, como yo, donde manejemos la fusión, y la fisión, ambas son diferentes, pero, manejemos, ¿no? Para, para poder, nosotros, este, poder tener, energía, entonces, ahí te va, si la civilización anterior, supo que se venía, un reseteo, fuerte, o sea, parecido, a la segunda, tercera, o n, guerra mundial, y, había, tecnología, para irnos bajo tierra, y tecnología, para irnos al espacio, todo dependía del presupuesto, o sea, ya, ya había seres con, con más dinero, menos dinero, o lo que hubiera sido en ese entonces, yo le llamaría, más tecnología, menos tecnología, y a su vez recursos, entonces, si vamos a construir, una ciudad intraterrena, desde el punto de vista, termodinámico, desde el punto de vista, de servicios, y desde el punto de vista, de más, necesitamos emanar residuos, entonces, si yo voy a hacer, una ciudad, a 40 kilómetros, de profundidad, con todos los servicios, idénticos, a una metrópolis, en algún momento, necesito echar fuera, este, los residuos, entonces, para mí, los residuos volcánicos, los residuos, de muchas otras cosas, no son más que, tecnología, atómica, humana, usada, para sostener, abajo, algo, una civilización, de varios cientos, o de miles, de habitantes, y salir, y regresar, con naves, sí, seguramente, cuando a mí me dicen, que la confederación galáctica, pues, se me figura, algo tan humano, tan normal, porque, de verdad, no creo que venga, alguien del sirio, que nos dijeron, en la escuelita, de cientos de millones, de años luz, o de las pléyades, no, de verdad, para mí, eso está descartado, seres de Andrómeda, tampoco, porque todo está aquí arribita, a pocos cientos, o miles de kilómetros, con colonias, con seres, allá arriba, si tú analizas, mitologías, como de la ciudad de Esmeralda, el reino de los cielos, en la Biblia, y otros más, ahí, en la propia Biblia, te dice, que los elegidos, de ese Dios Jehová, iban a ser elegidos, para llevarlos al cielo, y que, desde el cielo, verían, la tortura, de esta dimensión, la tormenta, de esta dimensión, y que, después, desde el cielo, por haberse mantenido leales, los 144 mil, les será devuelto, los reinos, entonces, tú analizas, las 12 familias, más poderosas, con sus 12 mil miembros, más poderosos, gobiernan, el 99.9%, de la economía mundial, y si todos ellos, encontraban, el no morir, porque tenían tecnología, tenían manera, de volar, en sus naves espaciales, y aparte, tenían, el pacto, del silencio, la alianza, perfecta, como nos dijo, la religión, que entre ellos, tenían un pacto, por haber sido leales, a su Dios, se les iba a devolver, todo eso, entonces, están arriba, están allá arriba, vigilándonos, bajan a veces aquí, o están bajo tierra, ¿sabes qué? Estimado Alejandro, claro, mira, nosotros acá, hemos tenido, a científicos de invitado, muy simpáticos, igual los saludo, nada que decir, a veces, si hay opiniones distintas, es porque uno está buscando, la verdad, ¿ya? Y como ellos dicen, evidencia, tenemos evidencia, por ejemplo, la famosa, 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 ingleses, llegaron hasta 13 kilómetros, y no pudieron recorrer más, y eso, no se sabe cuánto, qué distancia tiene. Y otro punto, igual interesante, que hemos tocado, me llama la atención, que coincide totalmente, con lo que tú nos comentas, es que, por ejemplo, en la mayoría, de las culturas antiguas, sobre todo, en los Vedas, ellos hablan, de siete cielos, hacia arriba, siete mundos, hacia abajo, y siete, hacia los lados. Entonces, tiene mucho sentido, y más, lo que habíamos comentado, de ver todas estas naves, saliendo de volcanes, que aparecen de repente, sin explicación, etcétera. En los próximos meses, nos van a venir, un bombardeo, de que la inteligencia artificial, está aquí, las multinacionales, cada uno tiene, su respectiva, computador cuántico, con inteligencia artificial, y demás. Si nosotros, nos ponemos fríamente, a calcular, ese Dios de la Biblia, ya era una inteligencia artificial, por su forma, de conducta, y de comportamiento, y de comandos, porque no mostraba, empatía, al humano, no mostraba empatía, mostraba instrucciones, lo mismo, que si yo le digo, hey Google, dame, opciones, para viajar mañana, Google, me va a dar las opciones, y le digo, hey Alexa, ¿qué puedo hacer, para una disertación, de una conferencia? Me va a dar, muy antipático, pero me va a dar una solución. Entonces, en la civilización antigua, debimos haber desarrollado, la inteligencia artificial, debimos haber desarrollado, transmutación de la materia, debimos haber desarrollado, muchísimas cosas, que al día de hoy, es parte de ese descontrol, que se vino con la humanidad, y posteriormente, debimos haber hecho también, muchísimas travesuras, genéticas, así como ves, muchas especies, de gatos, muchas especies, de perros, muchas especies, de pajarillos, tú imagínate, las virguerías, que hicimos, con las especies, humanas. De ahí la mitología, tal vez, animales mitológicos. De ahí vienen, mutantes, el cíclope, el centurión, y muchos otros más. El minotauro. El minotauro, etcétera. O sea, virguerías, hicimos un desmadre, segurito. Bueno, estimado Alejandro, y lo otro que me viene a la memoria, por ejemplo, en el caso de Yahvé, que tú nombraba, él usaba un aparato, en el caso de Yahvé, y en el caso de otros dioses, sumerios también, un aparato que se llamaba la tabla del destino, tabla de la ley también, que ese aparato, en el fondo, tenía tecnología para predecir el futuro. Y basado en eso, estos seres dan las instrucciones a sus pueblos. Mira qué curioso, como tú hablaste de una inteligencia artificial, o sea, estaban llenos de tecnología, llenos de tecnología en esos tiempos. Sí. Y la raza humana estaba recién empezando, obviamente no por primera vez, ahí vienen los receteos que nos comentan. Es justo la parte donde yo comento que si nos podemos poner un poco especulativos y nos lo permite la audiencia como hipótesis, quiero que no lo tomen como al pie de la letra, pero como hipotético, si la humanidad primigenia o quizás las anteriores a los receteos ya contaban con algo parecido a una inteligencia artificial. Y de ahí las alegorías como, por ejemplo, en Walt Disney de la brujita hablándole a un espejo y diciéndole espejito, espejito, quién es la más bella de este reino o un Saint Germain hablándole a una piedra de cuarzo o un conde Drácula igual o muchísimos otros más donde quizás ese espejo o ese objeto o esa piedra o esa tabla esmeralda no era más que una tablet. Y ese era pues quizás un un ser de inteligencia artificial que recapitulaba los datos y en función de los datos por ejemplo yo le digo a mis estudiantes a ver si tengo la inteligencia artificial de todos los datos de toda mi ciudad y yo le digo a la inteligencia artificial que Alejandro quiere ser el más guapo de esta ciudad ¿qué me va a decir la inteligencia artificial? Me dice pues de entrada no eres el más guapo tienes que matar a 400 mil personas cuando las mates tú serás el más guapo por lo tanto el comando lo dio claro entonces si tú vuelves a leer la Biblia y le preguntaban a su Dios oye el pueblo judío quiere ser el dominante a nivel mundial ¿qué debo hacer? su Dios decía ve y mata a los amorreos y luego somete a los hititas y finalmente este de huellarle a sus hijos a sus nietos y a las embarazadas y era un comando o sea una inteligencia artificial no va a tener empatía y se le ha hecho pruebas psicométricas a ese Dios de la Biblia y sale todo menos humano ¿sí? en actitudes claro mire me acordaba otra cosa el famosa la famosa arca de la alianza que yo a esta altura ya con todo lo que leí o escuchado también no era más que un arma de tecnología muy avanzada para la época yo creo que tú piensas igual ¿correcto? sí en el tema del arca de la alianza también lo estamos analizando varias personas y al parecer era un atractor de éter aquella supra conciencia que ese podríamos hablar del verdadero Dios entre comillas pero transmutado modificado y utilizado esa energía como una herramienta o como un arma dependiendo quien la tenga en su poder y al hacerlo atractor de energía concentrado de energía pero peor todavía si lo haces pasar por una conciencia perdón por un algoritmo de inteligencia artificial que no tenga conciencia humana pero que sí sea un algoritmo se convierte en un arma entonces aquel que posea el arca de la alianza que además cuando estuvimos en Egipto vimos que en el templo de la pirámide mayor adentro las dimensiones de lo que nos dijeron que era un féretro ahí coincide con lo que bíblicamente mencionan las dimensiones del arca de la alianza entonces esa alegoría de un tal Moisés criado en Egipto y demás todo parece indicar que fue el robo de tecnología de un pueblo sionista ojo no tengo nada en contra de los judíos pero un sionismo judaico de control mundial con tecnología claro se hicieron del poder se hicieron de inteligencia artificial de naves espaciales de todo tipo de cosas resetean a la humanidad meten a la humanidad en el olvido y reescriben la historia eso lo podemos hacer tú y yo si tenemos los medios mañana dame tú todo ese poder energético tecnológico e informático mañana reseteamos la humanidad y somos dioses tú y yo y la gente no se va a acordar ni de su nombre y le sembramos quien fue el libertador de Chile le sembramos quien fue el de la guerra independencia de México y la gente lo va a adorar y ponemos 40 religiones y mañana somos los reyes del mundo y volamos en nave espacial tú y yo no hay ningún problema ni la menor duda y manteniendo limitados en conocimiento en todo a todo mundo le damos a cuenta a otro sea licenciado pero que nunca sea ingeniero el que sea ingeniero nunca sea médico el que sea médico nunca sea arquitecto y el que sea arquitecto ponga en duda todo y al final de cuentas todos separados y ponemos 5 partidos políticos 20 equipos de fútbol y un montón de telenovelas y así la gente nos va a adorar así que cuando gustes hacemos ese ese receteo pero si estamos hablando irónicamente es porque esto ya ocurrió porque algo ya existió y entonces alguien está ahora mismo en una base subterránea en una base espacial sembrándonos historias de que vienen alienígenas de la constelación de no sé dónde cuando en realidad lo tienes todo aquí arriba o aquí abajo y obedece a un receteo temprano de acuerdo a los cálculos mañana o pasado voy a sacar un video ahí en mi canal sobre la cronología y las farsas de desmitificando a Jesús se va a llamar esta saga desmitificando a Jesús y la cronología y ahí voy a mostrar que el último receteo no hace pues prácticamente ni 400 años y que el planeta muy afectado y sobre todo el psique mental estamos prácticamente como un estado zombie muy fuerte mira que curioso porque a ver el tema a ver si nos vamos al tema científico hay muchos científicos que no pertenecen a esa digamos elite científica tradicional ya muchos trabajan en forma particular por ejemplo hay un investigador que se llama Rafael Videla que escribió unos libros acerca de civilizaciones antiguas y bueno y ahí habla de por ejemplo en el lago Titicaca de que se encontró radiación y según la historia ahí se habla que se produjo una guerra de los dioses con tecnología similar a lo que pasó en Sodoma y Gomorra y tantos otros lugares curioso totalmente es que si nos vamos un poco más a investigar por ejemplo de la energía punto cero la energía de bajada del éter etcétera se requiere por ejemplo oro se requiere plomo se requiere ciertos materiales tipo caucho etcétera entonces si vemos todas las pirámides tienen eso ha habido pirámides donde se encuentran lagunas de mercurio en el polo norte hay grandes lagunas de mercurio inexplicable por la ciencia oficial y si nos vamos a ciertos lugares donde inclusive la tierra mostró erosiones fundición de rocas o que inclusive todo se colapsó hay isótopos hay residuos de mercurio y hay residuos extraños que no obedecen a algo geológico entonces ahí creo que la ciencia nos debe muchas cosas más al igual que todo lo que hay aquí nos han ocultado mucha información pero bueno gracias a personas como tú estimado Alejandro y muchos otros ayudan a que todo esto salga a la luz y nos acerquemos aunque sea un poco cada vez más a la verdad mira pareciera que pasaron 10 minutos estoy muy agradecido por todo lo que nos has comentado a ver si más adelante podemos hacer otro programa ya porque este tema es tan amplio que tú bien lo sabes tiene mucha arista que es como de nunca podríamos estar hablando 8 horas sin parar o sea es muy como un primer acercamiento Pablo a ti todo tu público y luego si me lo permites yo puedo montar esta entrevista también en mi canal y para gente también que no te conozca pues ahí pongo tu sitio y viceversa la gente de tu canal que no me conozca pues Alejandro Saleta aquí en México así se llama mi sitio de YouTube en Instagram también Alejandro Saleta y finalmente en Facebook Doc Saleta Tierra Desparasitada ahí pues nos pueden encontrar me pueden encontrar y probablemente bueno seguramente ahora en el mes de abril publicaré mi primer libro relacionado a estos temas se va a llamar Escuela para Morir este es un es un libro de una saga que por ahí publiqué también en YouTube está gratuita en YouTube solamente que lo voy a compilar el libro para quien lo quiera tener así y este seguiré publicando más cosas sobre cronología los trucos de la cronología el implante de aquel Jesucristo que no fue ni creo que ni Jesús se llamó o sea al final de cuentas fue todo un mito pero este también lo voy a dejar pues para que la la gente lo vea y y al final de cuentas este el objetivo de lo que hago es divulgar porque yo le digo a las personas yo hablo para mí tengo tantas necesidades de ser escuchado a veces quizás este uno lo hace para para uno mismo pero ha sido maravilloso porque conforme voy soltando información me va llegando información así como tú gente también muy inquieta que va va retroalimentando y ahora sí ya las piezas del puzzle o del rompecabezas como le quieran llamar están tomando sentido así que pues aquí estamos Pablo con todo gusto perfecto estimado mira por ejemplo ese tema de Jesús fascinante fascinante yo soy de los que cree que Jesús no fue crucificado y hay mucha evidencia con respecto a esto hasta un libro de Andréa Faber-Kaiser pero de que quizás fue un mito wow que interesante me gustaría algún día poder más charlar de ese tema así que muy agradecido por favor estimado Alejandro gracias por estar aquí en el canal ya estamos muy contentos de que nos hayas visitado aquí y espero más adelante verte nuevamente y seguir ahí con tanta charla que se puede dar claro que sí Pablo será un placer un abrazo muy grande para México gracias gracias chau chau a todos un abrazote hasta la próxima chau